El 12 de octubre se estrenó en Estados Unidos mediante la plataforma streaming de DC la serie live action de uno de mis grupos de superhéroes favoritos, por supuesto me refiero a los Teen Titans. Es así que hoy traigo hasta ti 5 curiosidades sobre esta serie y sin más que decir, comencemos. Este proyecto estaba planeado desde 2014, ya que fue en este año que se empezó a escribir la historia. En 2016 la compañía TNT decidió acoger el guión para su posterior producción, sin embargo la cadena televisiva decidió cancelar todo. Y fue así como la misma DC adoptó el proyecto empezando las grabaciones en 2017. Cabe aclarar que ya se ha anunciado la luz verde para la segunda temporada de esta serie. Este proyecto lleva por título Titans y fue uno de los trabajos principales con los que DC inauguró su sistema streaming DC Universe, el cual ya se había anunciado en 2017. Esta plataforma vio la luz por primera vez en estado beta a finales de agosto de 2018, con 15 de septiembre que tendría su versión completa. DC Universe espera otros tres estrenos importantes para este año, La Cosa del Pantano, Doom Patrol, Stargirl y muy probablemente una serie sobre Harley Quinn. Esta plataforma hasta ahora está únicamente disponible en Estados Unidos y parece que además de su programación, también cuenta con una sección de cómics, foros de discusión y tienda online. Kevin Rayleigh es el jefe ejecutivo de TNT y fue quien tomó la decisión de cancelar el proyecto de los jóvenes titanes en 2016. Lo que el ejecutivo dijo para explicar esa decisión fue que el guión no le pareció lo bastante bueno y que para producir una serie de superhéroes, él en verdad quería excelencia, ya que el mercado en ese momento como ahora está muy saturado de superhéroes tanto en series como en cine, y si aceptaba ese proyecto sería solo uno más del montón. Desde mi punto de vista fueron palabras muy valientes las que pronunció este tal Rayleigh. Desgraciadamente queda claro que en el medio son pocos los que piensan igual que él. Digo esto porque día con día nos sirven platos atascados de trabajos mediocres, aprovechando que nosotros como fans de corazón que somos nos comeremos esos platos sin chistar. Durante la preproducción y primeros vistazos de esta serie empezaron a circular en internet varios rumores en torno a la misma. El primero es que Titans está directamente conectada con los acontecimientos de Batman v Superman, ya que además de tener el mismo tono oscuro que la película mencionada, también vemos que el traje de Robin en Titans es muy parecido el que nos presentan rápidamente en una escena del film de Snyder. Otro de los rumores más interesantes es que muy probablemente esta serie estará conectada con la próxima película de Matt Reeves sobre Batman. Si estos rumores son ciertos probablemente DC tenga el plan de unir a su universo televisivo con el cinematográfico, y aunque honestamente las series que he visto hasta ahora de DC que son Flash y Fecha Verde me parecieron muy malas, considero que sería genial ver el crossover de estos universos en pantalla grande. Por último, ya solo queda hablar de los Titanes. Primero cabe aclarar que al título se le ha quitado el prefijo teen, en español jóvenes. Esto para dejar en claro que la serie tendrá connotaciones más oscuras que sus predecesoras y estará dotada de violencia explícita. Al parecer DC quiere dejar a sus jóvenes héroes en cada extremo posible. Y pasando a los Titanes, empezaré con Robin. Este es un personaje que no necesita presentación, ya que todos conocemos bien la leyenda de Batman y su familia. Sin embargo, cabe resaltar que en esta serie, y manteniendo el equipo original de los Teen Titans, el Robin que vemos es Dick Grayson, quien no es otro que el primero de los Robin. Este personaje es interpretado por el actor Brenton Twaits, a quien pudimos ver en películas como Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar y El Lador de Recuerdos. Acerca de este actor, el productor encargado de Titans, Job Jones, declaró y cito, Dick Grayson es uno de los series más importantes e icónicos del universo DC, y no fue fácil encontrarlo. Pero lo tenemos. Brenton tiene la profundidad emocional, el corazón, el peligro y la presencia física del ex protegido de Batman y el futuro líder de los Titanes. Somos muy afortunados de haberlo elegido para atraer su talento a este proyecto y este personaje. Raven es el producto mestizo de la violación que el demonio Trigon hizo en contra de la humana Angela Roth. Durante su niñez, Raven creció en una dimensión paralela rodeada de seres mágicos pacifistas. En esta dimensión, nuestra heroína aprendió a controlar sus emociones y poderes. Tiempo después, Raven llega al plano terrenal para combatir a su terrible y poderoso padre Trigon. Este personaje es interpretado por la joven Tegan Croft, de 14 años. Es interesante mencionar que este es su debut como actriz en un papel protagónico. Uno de los personajes más carismáticos de los Teen Titans es Garfield Mark, mejor conocido como Gar o Chico Bestia. Este joven cambia formas, vio su origen cuando de pequeño fue mordido en África por un extraño mono verde, quien le contagió de una terrible enfermedad terminal. Sus padres no querían perder al pequeño Gar y en un acto desesperado le inyectaron un cero experimental que, si bien lo curó del mal, le convirtió la piel y el cabello a color verde. Poco tiempo después, la mamá de Gar sería atacada por una cobra y para poder defenderla, este se transforma en una marmota. Después de esto, lo demás ya es historia. Chico Bestia es interpretado por el actor recurrente de Nickelodeon, Ryan Potter, y es aquí donde empezaron los primeros problemas de esta serie, ya que incluso antes del estreno, la comunidad ya se quejaba del aspecto poco parecido al del verdadero Chico Bestia. Esto debido a que en las primeras imágenes no tenía la piel verde, y ok, su cabello sí era verde, pero parecía el tinte de mala calidad de cualquier punk. Nacida en el planeta, Tamaran fue bautizada, bautizada entre comillas, claro, con el nombre de Corian, para después ser conocida como Starfire. Cuando Starfire vivía en su planeta, este se encontraba envuelto en una situación bélica muy delicada, tanto que incluso Tamaran se vio en la penosa necesidad de otorgar como tributo para sus enemigos a la princesa Corian, esto con el fin de detener las terribles disputas. Después, Starfire se vería envuelta en varios problemas con distintos captores, e incluso varias traiciones de su hermana Blackfire. Es así como en busca de un nuevo lugar, Starfire llega al planeta Tierra y decide adoptar a este como su hogar. Y para hablar de la actriz que le da vida a Starfire, sí tendremos que meternos en terreno peligroso, ya que desde la preproducción, al igual que Chico Bestia, el papel de Anna Diop se vio envuelto en una serie interminable de críticas por parte de los fans. Estas críticas fueron incluso peor que las recibidas por Ryan Potter, ya que se transformaron de críticas a ataques directos a la persona de Anna Diop. Ataques de índole racista y misóginos. Recuerdo que cuando salieron las primeras imágenes de Starfire, pude ver en los grupos de Facebook y demás redes que sigo, comentarios que no pienso poner aquí, pero puedo decirles que prácticamente a la actriz no la bajaban de prostituta. El odio contra Anna llegó a tal punto que esta tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales. Al respecto de esto, solo puedo decir que la principal culpa es de DC Films. No entiendo esa necesidad imperante de cambiar el aspecto de los personajes tan radicalmente. Si tienes una base donde tu personaje es de piel naranja, piel verde, ¿por qué insistir en cambiar eso? El nuevo aspecto ni siquiera aporta nada a la historia, como si lo hace la apariencia tradicional. Además, esto ni siquiera es terreno inexplorado, ya que lo vimos con Mystique o Gamora, y ambas funcionaron bastante bien. ¿En serio, qué te costaba, DC? La segunda culpa es de los fans. La verdad es que las masas son estúpidas, y he aprendido que son más estúpidas cuando se trata de defender sus gustos, sobre todo en cómics. En lugar de criticar el problema argumental que acarrearía el nuevo aspecto de estos personajes a la serie de Titans, se enfocaron en atacar directamente la persona de los actores, cuando estos no tienen la más mínima culpa de las pésimas decisiones de su productora. Nunca entendí el porqué de tanto odio en contra de Anna Diop. Además, se le insultaba como si la gente la conociera, como si haciéndola sentir miserable consigo misma, DC fuera a cambiar su decisión. Fue lamentable ver todo ese odio en el medio que tanto amo. Pero en fin, ya utilicé este video para desahogarme al respecto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés al tanto de todos mis trabajos. Muchas gracias por pasar y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.